La maestría es de modalidad virtual, tiene 13 seminarios que se estructuran en dos años y medio más de elaboración de un trabajo final que incluye una propuesta de intervención. Es de carácter profesional o profesionalizante que nos distingue de aquellas maestrías académicas. Amplía así el bagaje de conocimientos que reciben las profesoras de Educación Física en su formación inicial.